¡Hola! Yo soy Sila y él es Lenny. Somos Los Pérez. Queremos enviarles un gran saludo. Queremos invitarlos a ver nuestro programa por 13 Costa Rica Televisión. ¡Los esperamos! ¡Sila! ¿Estás timblando? Sí, Lenny. ¿Qué te pasa? ¡Lenny! Es que tengo miedo, Lenny. Es que tengo mucho miedo. Estoy muy asustada. No te perdás las aventuras de Los Pérez muy pronto por este canal.